Pichis, 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 pichis ¡Ayuda, Nakamas! ¡No se me quita de la cabeza! ¡Me va a explotar! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un... ¡Elecciones! ¡De! ¡Nakamas! ¡Madre mía! ¡Cuánta energía para empezar el vídeo! ¡Ule, ule, ule, ule! Y es que, Nakamas, tenía ya ganas de traeros vídeo porque entre que ha habido un problemita con la cámara que me ha retrasado un par de días el vídeo y que esta semana pasada no ha habido capítulo de One Piece ¡Me va a explotar una vena! Por cierto, nueva camiseta en quinto clothing, ¿eh? Mira, mira, mira qué guapa, ¿eh? Está guapa, ¿eh? Esta pepina, pues por detrás flipas Si queréis echarle un ojo o incluso comprarla, Nakamas están volando bastante rápido debido a su alto nivel de facherismo La tenéis por ahí debajo en la descripción, ¿de acuerdo? Hoy venimos con un... ¡Elecciones de Nakamas! Como bien he dicho antes, Nakamas es una sección en la cual, pues bueno, está en base a mi Instagram al cual, bueno, os recuerdo que, pues que podéis seguirme fácilmente, ¿vale? Arroba quinto barra baja emperador En la cual, pues, de vez en cuando subo una historia diciendo que me deis a elegir entre dos cosas preferiblemente de One Piece, pero puede ser de cualquier cosa Elijo algunas de ellas, vengo aquí y Altito Quinto, pues, hace este vídeo en cuestión decidiéndose entre las opciones que los Nakamas me ponéis Como siempre, antes de empezar, Nakamas, me encantaría pediros por favor que vayáis ahí debajo leéis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo Tenemos que llegar ya dentro de nada a los 170.000 Nakamas Estamos ahí creciendo poquito a poco, se va consiguiendo y está en vuestras manos Así que, por favor, Nakamasueli, tengo que comer Ramón tiene el honor de estrenar este ¡Elecciones de Nakamas! A ver, aquí me tira más el factor nostalgia, la verdad Yo creo que cuando acabe la serie, que al año, a los dos años, lo que sea De repente venga Oda, venga quien sea y nos haga una película de cómo son los Mugiwaras Me invento 10, 20 años después de todo lo sucedido y que ya esté todo establecido y haya, yo que sé, un pequeño problema, que se tienen que juntar los Mugiwaras otra vez para hacer cualquier aventura, que haya referencias a la serie, a la historia real en esa película y todo, uff De hecho, no descarto que algo así pudiera pasar Obviamente, el suceso de God Valley entre Roger y Garp vs Shebek fue algo increíble y que me encantaría que fuera desarrollado Ahora, me vas a elegir entre eso y la película que nos estamos montando ahora en un momento de 20 años después y bueno, 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 bueno De calle Manuel hace la siguiente elección Los almirantes actuales o los del pre-time skip Pues a ver, los del pre-time skip al final tienen su qué, ¿no? Tienen su nostalgia, podría llamarse No sé qué tienen, que me molan bastante, pero me voy a quedar con los actuales por un motivo muy sencillo Y es que a pesar de tener los actuales, los anteriores también siguen estando de una manera u otra De hecho, que estén ahora todos dentro del meollo es algo muy interesante porque por un lado, Fujitora es un almirante que es la hostia Está Tochetau, es súper original, que sea ciego Y encima está enfrentado a Akainu, o sea, es que lo tiene todo Mientras que Aokiji, que es un poco por el que está siendo sustituido Realmente sigue activo en la serie y está, sorpresa Con Kurohige Cine puro Kizaru, pues sigue ahí El tío, mientras no le toquen las pelotas Está ahí cómodo Y luego Akainu, aunque sea como almirante de flota Sigue estando dentro de lo que es el almirantazgo Y entraría Green Bull, el cual, bueno, pues no hemos visto mucho de él Se nos bajó un poquito el tema cuando Cuando fue acojonado por Shanks y demás Pero bueno, luego hemos visto que ha sido capaz de bajarse a Weebly Y llevarse la Impel Down O sea que todavía queda un poco por ver de él Y eso está guay Con lo que teniendo en cuenta que los antiguos almirantes Siguen estando activos a pesar de los nuevos almirantes Eso me hace pensar que me quede con los nuevos Que Garp te haga un hijo O que Shanks te haga un hijo ¿Me pueden hacer un hijo? Que Kid esté vivo O que Kaido y Big Mom estén vivos Joder, esto ha ido a joder, eh Esto está de las duras Porque van a estar todos vivos Pues sinceramente No me gustaría que ninguno de estos tres sobreviviera Sinceramente Pero puestos a elegir alguno Preferiría que Kid sea quien sigue vivo Porque es alguien de la nueva generación Que dentro de lo que cabe Podría llegar a intentar conseguir otra vez Aspirar a Rey de los Piratas O lo que fuera Mientras que Kaido y Big Mom Creo que toda la situación de Wano lo dejó muy claro Son de la generación pasada Su momento ya ha pasado Y es cierto que son unos monstruos Son súper fuertes Y a día de hoy si siguieran vivos Podrían seguir causando muchos problemas Por supuesto que sí Pero su era ya ha acabado Al igual que acabó la de Shiro Hige Al igual que acabó la de Roger Y al igual que acabó la de Oden La de Rayleigh La de Marco Y la de todos Y ellos son pertenecientes a esa era Con lo que lo suyo sería Que de que haya alguno muerto Sean los de la antigua era Mientras que los de la nueva Sigan teniendo un poco de chance A intentar generar un poco esa tormenta Entonces optaría porque Kid Siga vivo en lugar de estos dos Que la verdad que a ver Que estén vivos y aparezcan De repente sería una locura Y una bomba increíble Más incluso a que apareciera El propio Kid El cual lo hemos tenido bastante Hasta en la sopa Sin embargo yo creo que Un poco de coherencia ¿No? Pues invitaría a pensar Que Kid Deba seguir vivo Frente a estos dos ¿Garp vs Akainu O Luffy vs Akainu? Joder pues esto es chungo Porque yo en mi mente Siempre ha habido un Sabo vs Akainu Que es la opción Que en ningún momento Ha planteado Aymar Y a ver La verdad que lo de Garp vs Akainu Es una opción Que no se me había planteado nunca Y realmente tiene cierto sentido ¿No? Dentro de que Garp Probablemente sea de Sward Y puede actuar un poco más Por libre Que en esa hipotética Guerra final Se rebele Y se ponga frente A Akainu Porque va a dar problemas A Luffy o lo que sea La verdad que es algo Que no se me había pasado Por la cabeza Mientras que Luffy vs Akainu Pues claro Si que se me había pasado Por la cabeza ¿No? Que Luffy quisiera Vengar a su hermano Cuando ya fuera un Luffy Chetado de verdad Como el que es ahora O el que será más adelante Y bueno Pues esa venganza Estaría guapa Lo que pasa es que Siempre he pensado Que sería más bonita Una venganza Por parte de Sabo El cual no pudo hacer Absolutamente nada En la guerra de Marineford Porque no era consciente Ni recordaba que tuviera hermanos Y aparte porque tiene La mera mera Y eso podría simbolizar Un poco como esa venganza De la mera mera no mi Ganando a la magu magu no mi Del magma De Akainu Que en su momento No pudo ganar Con lo que mi opción Principal sería Sabo Pero entre las dos opciones Que me das a elegir La verdad que Garp Me gustaría bastante Y de hecho Sería duro Y un poco repetitivo Tal vez que Akainu Matara otro familiar De Luffy Pero podría ser un poco El enfoque ¿No? A esa hipotética muerte De Garp Que podría darse Starbeats Hace la siguiente pregunta Que jamás termine One Piece Pero no saber Nunca lo que es el One Piece O que termine el mes Que viene sabiendo Uff No quita quita Yo que el mes que viene Acabe One Piece Mi cerebro necesita 40 años de preparación mental Previos para dar a entender A mi cerebro Que eso Que va a acabar One Piece O sea Necesita 40 años Mi cerebro desde que empezó One Piece Debería estar asimilando Que va a acabar en algún momento Entonces que acabe el mes que viene No porque me mata Si es un que no acabe nunca Porque la serie sigue avanzando Y avanzando Y avanzando Y nunca sepamos que es el One Piece La verdad que me quedaría con eso Porque considero que el hecho De no conocer Lo que sea el One Piece No sería ningún Super mega ultra Gran mal Para nosotros Y es que coño A ver Obviamente Después de 40 años de historia Estaría bien conocer Lo que es el One Piece Eso es obvio Sin embargo Creo que hay muchos más misterios Que son más interesantes Que conocer lo que es el propio One Piece Me explico Durante toda la serie Y durante toda la aventura Oda Ha jugado con nosotros Con esto de que es el One Piece Y demás Pues bueno Que acabara la serie En algún momento Y que no sepamos Lo que es el One Piece Sino que Oda Haya estado ahí como Rodeando el One Piece Como lo hizo con Roger Pero lógicamente más exagerado Y dando pie a deducciones De que puede ser Incluso casi confirmándolo Pero Sin que nos llegue a decir El One Piece es esto A mi eso No me desagradaría Incluso según Como se le dieran vueltas Podría hasta molar Porque es como que está dando pie ¿No? A que después de tanto tiempo De historia No nos revele oficialmente Lo que es el One Piece Pero podamos entender O intuir lo que es Eso sería algo Muy loco Porque sería por un lado Una troleada increíble de Oda Que 30 años después De escribir la serie Acabe y nos cuente Lo que es el One Piece Y por otro lado Sería como ciertamente mágico ¿No? Porque todo el mundo Siempre espera que en el final Pues se resuelvan todos los misterios Y demás Y se resolverían todos Menos ese El cual Realmente te estarían ahí Dejando un poco en bandeja Lo que es Pero que no te lo confirmara En ningún momento Y se quede ahí la cosa Eso para mí sería cine ¿Sanks o Mihawk? Hombre a ver Esto va a ser un poco Esto va a ser un poco contradictorio ¿Vale? Porque estoy con una camiseta De Mihawk Pero sinceramente Me quedo con Sanks Nakamas Si te está gustando Este Elecciones De Nakamas Me encantaría pedirte Por favor Que para que siga viendo Esta sección Más secciones Y el Tito Quinto Siga subiendo contenido Te suscribas al canal Y me ayudes A seguir creciendo Guapetón O guapetona ¿La suerte de Buggy Es literalmente El mayor poder Que existe en One Piece? Me río De lo que dijo Mihawk De que Luffy tiene el mayor poder De este mundo Que es el de hacer aliado A cualquier enemigo No El mayor poder del mundo Es tener el poder Del guión Que tiene Buggy Y la suerte que tiene Gracias a Goda Ese es el mayor poder De One Piece Con lo que yo me quedaría Con eso O sea Quiero abrir una empresa Me va a ir bien Quiero enfrentarme A los más grandes del mundo Me va a ir bien Todo me va a ir bien Siendo suertudo Como Buggy Y entonces desde luego Me quedo con esa suerte A pesar de que el carisma De Luffy La verdad que es algo Que me encantaría tener Alejandro hace la siguiente Ver o consumir Solo One Piece O no ver One Piece Pero el resto de animes Mangas Buah Esta decisión Es súper difícil Súper Voy a tener que pensármela Voy a chuparla A los demás animes Que el próximo capítulo Sea sobre Cross Guild O sobre los revolucionarios Estando como está ahora Un poco todo el asunto Hostia que miedo me da hablar Ahora que ya han salido Los spoilers Por favor Nakamas Máximo respeto Intentad por favor No poner comentarios Ni nada Que den a entender Cositas del siguiente capítulo Pero estando un poco Como está todo el percal De que en el penúltimo capítulo Nos enseñan el poder de Sans Que es un personaje Que llevamos mucho tiempo Sin ver Y que de hecho Nunca habíamos visto Su poder como tal Después nos trae otro Con Garp El cual nos muestra No el poder de Marine Porque ese era una mierda Porque se estaba cortando Muchísimo Garp Sino el verdadero poder de Garp En este capítulo También podría traer algo De demostración De un poder De algún personaje Que llevamos mucho tiempo viendo Y sin embargo De Mihawk más o menos Ya hemos visto De Crocodile Lo tenemos muy visto Y de Vaggy también Entonces Cross Guild Lo descartaría Y metería a los revolucionarios Y metería a Monkey Y Dragon Haciendo alarde de su poder Y que de una vez por todas Veamos el poder de Dragon Ya que primero hay dos Shanks Y luego Garp Pues que Dragon Fuera el siguiente No sería algo descartable Con lo que en este próximo capítulo El 1081 De haber alguien Entre Cross Guild Y revolucionarios La verdad que me gustaría mucho Que aparecieran los revolucionarios Ver un poquito sus planes ¿No? A ver si aparecen O no aparecen En X-Head Y ya de paso Ver los poderes Del señorito Monkey De Dragon Moria revive el cadáver De Rocks O de Joy Boy Para pelear quizás Eh... Pues sea para pelear O no sea para pelear Yo preferiría el de Rocks Para mí Joy Boy Es un personaje Que molaría mucho Tenerlo como en leyenda En contado En algo así como un flashback Tal vez en el que podamos Incluso verle la cara Pero revivirle No me gustaría Me gustaría que de revivir A alguien Se reviviera un malo Y este fuera Rocks di Shebek Tal vez este es Ese famoso pirata Con el parche en el ojo Del que habló una vez Oda Que aparecería Super poderoso Y no sé Así veríamos un poco más Esas intenciones Malvadas de Rocks Que tuvo en su momento Que ahora podría tener Kurohige En lo personal Me gustaría que de revivirse Revivieran a malos Más que a buenos Por eso me quedaría con Rocks Y por último J. Ortiz Hace la siguiente Y última elección De Nakamas Del día de hoy Saber qué es el One Piece O saber la fecha En que termina One Piece Esto me recuerda A la típica pregunta ¿No? De hecho es literalmente Lo mismo Pero llevaba One Piece De qué preferirías Saber los motivos Y la causa de tu muerte O saber la fecha de tu muerte Pues aquí lo mismo Pero con One Piece Pues entre saber qué es O la fecha Sin ningunísima duda Pero sin ningunísima duda Y a diferencia de la muerte Porque la muerte Preferiría saber la causa Antes que la fecha En este caso Prefiero saber la fecha Sin ninguna duda Porque nos quitamos Por un lado Esa incertidumbre De joder Le quedan 5 años Le quedan 3 o le quedan 10 Pues bueno Saber la fecha está bien Para lo que he dicho Al principio del vídeo ¿No? Ir mentalizándome un poco De cuándo va a acabar Eso por un lado Poder saber cuántos capítulos Más o menos le quedan Y porque esto también hace Que así no sepa Lo que es el One Piece Porque es que yo No quiero saber Lo que es el One Piece Hasta que se vea en la serie Con lo que prefiero descubrir De manera natural Cuando toque Descubrir lo que es el One Piece Pero saber ya la fecha Incluso me gustaría Realmente saber la fecha No es que me hayas dado A elegir entre dos malas Es que para mí Saber ya lo que es el One Piece Es malo Y saber la fecha Sería bueno Preferiría la fecha sin duda Y nada más Mis queridísimos Nakamasuelis Hasta aquí Llegaría esta Elecciones De Nakamas El cual Espero que hayáis disfrutado Muchísimo Ya sabéis Que son vídeos Que me encantan mucho Que todas estas secciones Inventadas por mí De Rincón del Nakama De bueno El Pir No está inventado por mí Pero bueno Es muy característico de aquí Las reviews Las selecciones de Nakamas Son secciones Inventadas Entre comillas Por mí Que me encantan Y no sé Me encantaría Que siguieran aquí Así que para eso Nakamas Necesito vuestro apoyo En comentarios Haciendo saber que os gusta Likes Suscripciones Y de todo Lo dicho Hasta aquí llegaría este videíto Espero que lo hayáis disfrutado Estaremos en directo Probablemente Sobre esto ahora más o menos Estaré en directo Pues haciendo yo que sé qué Pero estaré en directo Y nada más Si os ha gustado el videíto Nakamas Regaladme un like Y suscribíos Si todavía no lo estáis Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!